...las opciones, pero básicamente son las opciones de emisión. ¿Quieres esperar a Facebook? Estos parámetros te los da Facebook. Salida, pues el bitrate, hemos elegido un mega, pues puede ser menos o más, depende de la calidad con la que quieras emitir. Si, por ejemplo, vas a emitir y sabes que la gente que te va a ver no tiene una buena línea, no puedes emitir muy alto. Pues solamente cortado. Si la mayoría de tu público tiene fibra, pues puedes aumentar el bitrate de la emisión hasta 5 megas, incluso 10 megas, porque si todos lo reciben con fibra, pues... Pero si tú emites a un mega y el que está en casa tiene una DSL básica de 3 megas, pues no lo ven. Se lo va a ir entrecortando. Entonces ahí sí que depende, se depende un poco de eso. Más de tu propia línea, que si es igual que tú puedes emitir a lo que quieras, pues ya luego la recepción tiene que ir un poco a corte. Entonces, bueno, un mega es una calidad decente, para la mayoría de la gente, y no pixela mucho, se ve bien, que casi todo el mundo no puede ver. A lo mejor, si por ejemplo, hace un streaming, un evento de Coca-Cola, y solo lo van a ver en un punto, pues claro, tenía ni idea a 12 megas, o lo que quiera. Porque solo lo van a ver en un punto, entonces tienen en ese susto una buena línea. Se aseguran que en otro punto haya fibra, claro. Luego aquí configuras audio, configuras vídeo. Esto ya es mirándolo un poco cosa por cosa. Y aquí las fuentes de vídeo y de audio. Esto es un poco ya que aquí tenemos la esta. Es ir un poco enredando con el programa y seleccionando la fuente que te haga falta. Entonces, OBS y WinX, algo así se llamaba en el programa. OBS es este programa, que es el de la elección de vídeo. Lo que pasa es que este programa no lo tienes de gratis. Hay una versión de prueba que es bastante buena aquí en la web y que podéis enredar con ella bastante. Y con esta versión de prueba, luego, por ejemplo, una licencia básica son 300 euros, ya para siempre. Este programa lo bueno que tienes es que se come todos los formatos. Aquí tienes... Download, free trial. Aquí te va a dejar la prueba. Y lo que te deja esta versión de prueba es que solo te deja enchufar una fuente. Una cámara. Pero luego, por ejemplo, vídeos, los que quieras. Aquí, por ejemplo, y se come... Este programa lo bueno que tienes es que se come todos los formatos. MP4, .mo, AVI, lo que quieras. Tú lo arrastras aquí o lo encortas y te lo reproduce casi todo. Luego tiene ya muchas herramientas de... Puedes meterle todas estas cosas. Cámaras... Esto es que le puedes capturar el PC de otro tío. Este con tu misma IP. Te capturas la pantalla y si lo que está haciendo es el PC, tú lo tienes aquí también. Este te permite... Tiene una acción de cámara lenta para retransmisiones deportivas. Tiene un montón de cosas. Puede meter power points, entradas de audio. Esto es una tituladora. Para ir ganando títulos a los que van saliendo. Y luego también tiene escenarios virtuales si haces cromas. Trabajas con croma, con el fondo verde y nada. Pues te... Tiene un montón de escenarios virtuales para... O sea, lo que te enriquece la producción realmente es el programa este, ¿no? El encoder simplemente te pone el canal de salida. Pero el que te hace la... Tu... Tu producto más atractivo son estos programas. De realización de vídeo que es fundamental. Si no tú... Si metes la cámara directamente al encoder, solo tienes la cámara con tapón. Vas de cámara, nada. Entonces aquí puedes meter cartelas, un logotipo, un logo del colegio. Fundir a... Un vídeo que hayáis hecho. Y ahí ya te sales a la cámara. Te permite mezclar... Si, un poco. Es un vídeo que empezó a acabar llegando por el patio. Entonces se puede integrar y lo que... El streaming. O sea, más curioso, ¿sabes? Si, esto es... Bajaros la versión de prueba, que es gratuita. Y luego ya te lo piensas y... Que aquí luego lo... No, 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 no. Pues la basic es la que te bajas... Son 60 dólares. Deja dos cámaras. Y la basic de esos 60 dólares que son 50 euros. Y te deja dos cámaras. La última. Esta ya te deja cuatro entradas. Si, la otra te deja dos cámaras. Deja dos cámaras. Ahora sí. Bueno. Sí, pero para probar. Deja la resolución. La máxima resolución es el 768. Te lo limita la resolución. Claro. Y esto te da cada... Una de estas es para dos peces. O sea, son 50... Esto serían 50 euros para dos peces. Claro. Y luego ya va subiendo a la calidad. Claro. O sea, 4K y bueno, por final eso ya va cambiando. ¿Y por qué ya utilizas aquí dos peces? Este le he puesto, no lo he usado. Pero yo siempre utilizo uno para emitir y otro para chequear el streaming. Para... Como lo estoy chequeando. Pero yo siempre... Es muy importante ponerse siempre como usuario. Yo estoy haciendo un streaming como realizador. Pero... A lo mejor el usuario no lo está percibiendo bien. Entonces yo en el segundo PC, como por así decirlo, completamente externo a este. Porque este ya tiene bastante curro con la captura y la compresión y tal. La codificación ya tiene mucho trabajo. Entonces para no saturar a este, cojo un segundo PC y... Y monitorizo el streaming como si fuera algún usuario más. Me meto en Facebook con un usuario o en la web de turno con algún usuario. Lo que habéis hecho vosotros. Y así, si hay un... Es que yo percibo el fallo como el usuario. Y luego lo puedo corregir ya. Claro. Y si ves que no está emitiendo, pues no te tienen que decir. Oye, que no lo estamos viendo. Claro. Que yo aquí ya, ya lo sé que no estoy viendo. Soy yo el primero que me doy cuenta. Me viene el cliente y dice, se ve mal. Y digo, bueno, pues... O sea, se ve mal en tu PC. Pero mira. En la emisión... O lo que está viendo la gente... O no lo oigo. Pues muchas veces pasa que la gente no tiene activada la salida de cascos. O sea, o... Imaginaos lo que me habéis dicho. Pues aquí va más rápido. En otro va más lento. O sea, tu velocidad de tu ADSL o tu velocidad de móvil. Pues es lo mismo lo que está diciendo Toño. Claro. Yo a lo mejor lo veo en este PC y en este PC no lo veo. Pero no está el problema en el streaming. No. Está en este PC que no se ve. Por la razón que sea. Porque está... El vídeo no tiene la resolución buena. O por la razón que sea. O el audio. La gente con el streaming... Pues eh... Mucha enseguida... Pues eh... No se ve. No se oye. Tal. Entonces hay que tener un... Una prueba de que... De que se está viendo realmente bien. Que está funcionando, vamos. Y también tienes muchas posibilidades de que te falle. Porque... Aunque los equipos sean fiables y tal. Pues depende de una línea de internet. Depende de un cableado de vídeo y de audio. Depende de una cámara que funcione bien. Depende de la capturadora. O sea... Es mucha tecnología toda unida. Que cualquier cosa que falle una. Ya te va a perjudicar. El resultado final. O sea, si falla la cámara. Pues ya nada. Si falla la capturadora. Pues te quedas en streaming. Si falla internet. Nada. Tiene que funcionar todo. Vale. Y luego ya por ejemplo. Estos equipos son los dos. Son muy gemelos. Entonces. Y por ejemplo. Este PC por lo que sea. Se falla. Tengo el otro. Que está clonado. Entonces. Ya son cosas que... La rutina y los directos. Claro. Está aquí la impresión. Pues te imaginabas. Que estamos en... Pues eso. La fiesta de fin de curso. O esta. O haces una junta de accionistas. De mafre o de... Eso no puede estar. No. Espera. Espera. Que está haciendo el streaming. Claro. Y tienes la presión de que empieza a las 5. Y a las 5. Tiene que estar todo el mundo. Y tiene que estar esto preparado. Claro. La presión de que tiene que estar funcionando. Entonces. Pues eso. Espera. Espera. Es un momento que... Es que el ordenador lo estoy reiniciando. Si. Eso hay que tenerlo. Bueno. Lo que yo hago siempre en los streaming. Es ir con mucho tiempo de operación. Con streaming que empieza a las 12. Pues intento estar a las 9 de la mañana. Como tarde. Y luego ya lo monto todo a lo mejor en una hora. Y no tardaba poco. Cuando lo hemos montado a las 5 horas. Claro. Y si no había muchas cámaras y nada. Pero vamos. O sea. La experiencia dice que hay que ir tiempo. Luego ya te tomas un café o te das una vuelta. Pero es. O sea. Los problemas. A resolver. Con la hora de arranque del evento cerca. Nada. El estrés viene y. Nosotros tenemos un caso. Un caso concreto en la Universidad Europea. Que siga bien. Hay una norma de comunicaciones allí en el. En el partido ese. Donde hacemos los streaming. Y faltaban pues. Ya sé. Veinte minutos. Un cuarto de acá o así. Bueno. Pues llegó el técnico de allí. De la Universidad Europea. Desconectó todo. Pues está metiendo la salida por la entrada. No funciona esto. No funciona. Al final viene otro. ¿Qué haces? Está metiendo la salida por la entrada. Pero claro. El tío estaba atacado. Porque faltaban 10 minutos. Y no funcionaba nada. Entonces la verdad. Es estrés. Bueno. Ya lo viviréis cuando empecéis a trabajar. Es. Bueno. Pues. Cada uno en su trabajo tiene el suyo. Igual que tienes que llegar a una hora. Tienes que estar. Por lo mismo. Es. Estrés de trabajo. Eso no es más. Menos más que eso. Mañana vamos a la Europea. Mañana vamos a la Europea. ¿Dónde vais? A Villaviciosa. A Villaviciosa. Nosotros hacemos los extrimines en... Bueno. La Europea sí que ha sido tú también, Toño. Y hemos ido a la... Nosotros vamos más a la de la Europea. Venga. Una pregunta más. Venga. ¿Qué es CDN? ¿Qué es CDN? Ya lo he hablado. ¿Y vosotros sabéis lo que es CDN? Ya lo has preguntado tú. ¿Qué es? No sé. ¿Sabéis o no sabéis? Internet de size. ¿Habéis? No lo he hablado. ¿Habéis? Nada, o sin. Para configurar todo esto hacía falta dos parámetros ¿no? una url que te daba facebook o youtube y luego el cdn que no sé ¿qué es el cdn? red de entrega de contenido ¿ya nos lo traduce? sí sí, pero entender lo que es no diría la definición, a mí eso me da igual ahí lo tienes entonces trae el tel entonces voy a poner un estrés de verdad, voy a ir a una empresa un test de estrés a una empresa, estos técnicos te hacen esto enseguida los dejo ahí solos a tres un día cada uno ya bastante estamos con los trabajos a mí me da igual, chicos esto del mentirístico está funcionando y empezamos ya mañana los tres trabajos y tenemos una estrella para que te de al finiente mil venga, a ver, cdn es una red superpuesta de computadoras eso sí porque tiene copia de datos eso es internet ¿qué coño son computadoras? es el centro donde están los servidores lasongas yo Gracias.